No, pero me sale mal ¿Por qué no te instalas el mod de aparecer en la sala del tesoro? Porque es ilegal Para este speedrun Bueno, si a Juan no le parece bien que está O sea, si a Juan no le parece que está bien como está Yo no le voy a Yo no le voy a rebatir nada ¿Te parece bien así? Perfecto, a mí también Tened en cuenta que tenemos que Basarnos en las reglas del juego, claro ¿Entendiste mi punto, Crafter? Yo entiendo tu punto, pero tú puedes hacer una cosa difícil Exclusiva, complicada Puedes hacer voces difíciles Que no sean una puta patada en el estómago, mi rey ¿Por qué no se ha hecho modder con Lilith? Porque da un desbloqueo bastante mediocre Que es el perro este El bloody poopy este de mierda ¿Alguien se ha conseguido pasar el juego sin pillar ningún ítem? ¿Tenéis una obsesión con eso, tío? O sea, yo lo siento Pero estáis obsesionados Con que la gente se pase el juego sin pillar ningún ítem Venga, tenéis obsesión Es algo que me han preguntado muchísimo A lo largo de mi carrera Y yo no he entendido jamás Por qué tan recurrente pregunta, tío ¡Mi puta madre lo ha conseguido! Que juega muy bien al Isaac, por cierto ¿Has quedado bien? ¿A la respuesta? ¿A la paul? Con... Joder, es infiable A ver Yo lo máximo que llegué En... En... Afterbeat Plus creo que fue Fue a Catedral El récord del mundo está en Catedral Lo hicimos Pewter y yo Nadie pasó de Catedral Hola, palomitas Hola, palomitas Estaba aquí la hoguera Es que no tiene razón de existir ese reto, tío Nada, el fetito es bastante mejor que el hueso Porque se queda pegando ahí La diferencia entre... Me salió un TikTok todo el rato Y dice ¿Cuál es la diferencia entre un mosquito y yo? En que... A mí cuando me pegan sigo chupando Qué cojones, tío La gente está malita, eh Si no tienes el Holy Mantle desbloqueado No te sale el The Lost con el Holy Claro, te sale sin el Holy Si ahora mismo estarías intentando conseguir esta parte del cuchillo sin Holy Eso ya lo intentaron hacer Juano Y la comunidad especificó que Agarrar ítems de desblissing para la siguiente run No vale Claro, en su momento me pasé todo con The Lost Antes de tener el Holy Mantle De hecho me pasé a Hash, Mega Satan y todo eso Cuando eran requeridos Antes de... Del Holy Mantle Que lo pusieron después Nadie pasó a Catedral Con ese cierre de pasarse el juego Sin agarrar objetos Lo que conocemos en el mundo de los speedruns Como un low percent En el mundo de los speedruns Eso se conoce como un low percent Que pasa si tengo una casa en el archivo Que has derrotado a... A Beast Y ahí te sale Te vas a arrepentir de no agarrar esa llave con descuento De la boca, Juano, tío ¿Qué te pasa hoy, tío? Has trabajado un día y ya Estás... Estás... Estás venido arriba, tío Tengo en tu puta cara la llave, mi rey Y esta también Ya viví toda una vida El pibito de 16 años El pibito de 16 años Ya viví todo una vida Sinvergüenza, tú La vida tuya tengo yo en cada pata No, hombre, no Más Gideon La maldición Está horrible, tío Es peor la maldición Que cualquier otra cosa No va a salir un gulp, gente No te pinta Sigues con tus pesadillas de patas Falta exactamente Un mes Para mi cumpleaños, gente Si te tragas el trinket de perfección Y te golpean Lo pierdes En la lugar ¿Qué estáis? ¡Héh! ¡Héh! ¡Vas, Schwarå' ¡ salpéjh! ¡Váv! ¡Vá 립! ¡Vá 괜h! Esto es muy antisinérgico Muy antisinérgico Cuando se inventó el Dead God Cuando salió Repentance Taquiza para mi cumple La verdad que Algo, algo, algo Podríamos hacer Estaba esperando a ver si lo cogía Después de agarrar esto Pero bueno Después de hacer este puzzle Va a tener algo de protección De cara al pacto ¿Por qué es más fácil completar El millón por ciento desde cero Que el Dead God Teniendo ya el millón por ciento? Esas son preguntas para El desarrollador ¿El ogro más difícil del juego? El Dead God Sorpresa Un asado para mi cumple A ver, es que un asado Tiene un componente emocional Que no debería tocar No es que no me guste Que me encanta Pero No No ¡Suscríbete! ¿Asado o sushi? Esa discusión la tenía siempre con Carliners Esa movida la tenía siempre con Carliners Es que no creo que puedas comparar un asado con un sushi O sea, es que creo que es imposible Creo que es imposible que puedas comparar esas dos No, te he quitado un corazón, Tomás Todo le recuerda a ella Hombre, todo, todo, ¿no? Es que es, no sé, es muy difícil de comparar esas dos cosas, tío A mí el sushi bien hecho me encanta Pero un buen asado, una tira de asado me vuelve loco Una buena tira de asado para mí es God Paella de conejo o de marisco A ver, yo soy muy fan de la paella tradicional de pollo y conejo Y conejo, pero me gusta también mucho la de marisco Pero si tengo que elegir me quedo con la de carne La de marisco me gusta, pero me gusta más la de carne He dicho tradicional, tradicional No agarrar cualquier cosa que pilles del suelo Y comértela, ¿no? La jerica adrenalina te da daño Por cada corazón O sea, por cada contenedor rojo vacío que tengas ¿Para qué me apetece? Una buena paella de marisco Hace mucho que no la como, tío Supongo que a medida que van pasando los días Y dejas de comer paella de marisco, por ejemplo Pues te apetece más, claro ¿Qué otros juegos me gustan? A mí ninguno Yo solo juego a este videojuego, gente Pizza de horno o a leña La del horno está muy buena, tío Que cabrón, tío Vaya bombazo me has pegado O sea, vaya cuchillazo No A la Isa que sale que más horas le ha dedicado ¡Suscríbete! 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 Ya disparo poco No voy a hacer borras con esta build Lo sabía yo Gracias por esa raiderina Bienvenidos chicos Y para cuando el Dead God Probablemente para nunca La verdad Si me hago el Dead God La gente dejará de verme y dirá No, es que ya tiene el Dead God Ya no lo vamos a ver Entonces ya no No me compensa Hacérmelo Voy a tirar el The World Y me quedo esto Pero porque es tan difícil el Dead God Hombre, difícil A mi no me parece difícil Yo me lo saco rápido Algo No, no, love No como No, no I lo saco No 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 sé lo que es un pique macho, Tarja Pero... No me suena muy bien, por lo que sea Voy a regresar con los tiempos Bien, tío, bien Porque este archivo ya tiene una cosa muy buena Es que el otro día nos salió El Missing Poster con Lilith Y pude hacer ya Delirium con el de Lost normal Y eso es una flipada Para archivos es una flipada En la misma run Hice la parte de abajo De la amb Megasatan Y... Y el Delirium Y eso es muy, muy, muy bueno de cara a siguientes tiempos Porque una de las marcas calientes es Delirium de Lost Y además está muy bien Debemos agarrar de Montail, pero ya no vuelvo Oh, de ocho carne frita con papas fritas joder pues si me gustan eso es una comida full nutritiva gente me voy a hacer borrasteo con esta build parece creo que trollear un poco va a salir algo mejor voy a estar bien el number one pero es que el problema es el quadshot voy a ocupar diplopia aunque a tiempo chicos aunque a tiempo estos enemigos pregunta si lo que necesite sobre forgotten alejandro sale delirium pa todavía pronto primero tiene que salir la sala y luego de hecho por eso estoy guardando el 2 de corazones por si hay una pinchadita tal tío te juro que tengo yo una suerte me cago en 10 la pinchadita hasta aquí me he venido a esta habitación tío y se han puesto de obras aquí al lado tío me voy a volver a mi habitación son 12 pinchados alejandro por favor puedes hacer la pregunta tío y no venirte por las ramas 20 veces mi rey o sea me gustaría mucho que cogieras y me dijeras este es esta es mi pregunta y no estar leyendo subnormalidades todo el rato si me haces el favor vale me va a llevar este ya no va a salir sala de pincharse y encima no se ve la vida me cago en la puta madre creo que 3 corazones pero nada ni va a salir sala ni misión salvar la run ahora mismo sabes lo puedes desbloquear matando al primer boss en menos de un minuto y se escuchará un Isaac y unas pinchadas o sea unas pisadas perdón vale ahí pones una bomba en la primera sala de ese piso cuando ya hayas hecho eso te darán una pala con esa pala haces la borras la borras te dará el otro fragmento de la pala vas a la dark room y en la dark room hay una habitación con el suelo que parece una tumba usas la pala en ese sitio y desbloqueas a fort vale toma tú la holy card niño yo siempre hago de la que le he pasado a mi run y si no tengo mis huevacos que también salen muchas runes David tengo unos cojones gordos que salvan bastantes runes mi rey te puedes parar tío de spawnearme encima amigo hostia que te pario loco si me he llevado dos hits en corpse los dos han sido por obra y gracia de esos putitos fetos de mierda hasta que te spawnean encima muy bien espectacular es que el en verdad ha sido una troleada que flemas el quadshot tail me 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 uno, tío, del fucking logro del Hugh Gross también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!